Hola queridos pequeños, me siento muy feliz de poder saludarlos y a la vez felicitarlos por este su día, el Día del Niño. Espero que hoy sea un día lleno de alegría, de sorpresas y de mucho agradecimiento a Dios por habernos concedido este día tan especial. ¿Sabían que en la Biblia Jesús nos dice, dejad que los niños se acerquen a mí? Esto quiere decir que siempre debemos acudir a Jesús, que siempre debemos pedirle por nosotros, por nuestra familia y por todos los niños del mundo, hoy en especial que celebramos su día. Por otro lado, les quiero agradecer por acompañarme siempre en las reflexiones del Evangelio. Saben que las hago con mucho amor y me llena de mucha alegría poder recibir sus mensajes, sus tareas y sus saludos. Recuerden que siempre deben ser como niños y siempre debemos agradecer a Dios por cada día que nos regala. Les mando un gran abrazo y todo mi cariño. Lourdes del Pilar Lourdes del Pilar